Transeúntes de la avenida Abrán Calazacón se encuentran preocupados debido al taponamiento que presenta el alcantarillado, ubicado frente al Parque Ecológico San Francisco. Mónica Vélez, quien pasa a menudo por el sector, manifestó que la falta de una rejilla en el ducto ocasiona que se tape. Bueno, a veces se sabe llenar full esto. Y a veces cuando pasamos con mi hija de la escuela, los carros pasan y los chipean toditos para acá, mi hija, sí. Los ciudadanos piden que se realicen mayores controles y un mantenimiento de forma permanente, pues en varias ocasiones se han robado las tapas del alcantarillado, lo cual puede ocasionar no solo la obstrucción del alcantarillado, sino también accidentes. Podrían nos concientizar un poco más los ciudadanos porque a veces somos nosotros mismos los que destruimos, deberíamos cuidar bastante. Y bueno, a las personas que se los roban, pues que hagan conciencia que eso puede producir muchos accidentes, puede llegar a mayores. Y bueno, que cuidemos nosotros también y a la Municipalidad de Santo Domingo, pues que a mí que tome cartas en el asunto. A sí mismo, Viviana Mera contó que caminar por el sector cuando llueve causa afectaciones a los peatones, pues el agua se emposa en la avenida y los conductores que pasan a alta velocidad mojan a los transeúntes. Con las fuertes lluvias sí se tapa mucho aquí la alcantarilla, incluso ya para el invierno. Los estudiantes no pueden cruzar por aquí porque esto se tiende a llenar de agua hasta acá. Los carros pasan y le van mojando a los estudiantes, a todo peatón que pasa por aquí. En las parrillas de las alcantarillas se puede evidenciar una gran cantidad de basura que obstruye el paso normal de las aguas lluvias. Los moradores del sector piden más conciencia a la ciudadanía para que no arrojen residuos en las calles.